¡Más huevonadas para ti! Otro miércoles, otro programa para ustedes. A partir de este momento, a las 9 y 30 de la noche, por EBTV, hay más huevonadas para ti. Iniciamos de una manera tan jocosa como particular. Y es que fueron detenidas más de 100 personas en el centro de Caracas por vender oro. Ahí está, miren, ahí están esos delincuentes, chicos, vendedores de oro. Los garimpeiros de la ciudad. La que se consideraba regularmente una actividad lícita, ahora es un delito. Pero ¿desde cuándo es un delito vender oro y comprar oro en Caracas? Es un delito desde este momento que van a ver aquí. Mírenlo. Tengo varias miles de piezas, van a llegar a millones de piezas en oro para que el pueblo venezolano ahorre en oro. Y presento las dos modalidades de los lingotes de oro para el Plan de Ahorro Nacional. Ahí está la explicación. Ahora el único que vende oro es Maduro y nadie más. Y se llevan presos a los que venden oro, a todos menos a Maduro. La diferencia que tiene Maduro con el rey Midas es que el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y Maduro todo el oro que toca lo convierte en, ya ustedes saben, en qué. En cada uno de nuestros programas coronamos al rey y a la reina de la huevonada. Ese cetro y esa corona se la ganan aquellos que por sus disparatadas ocurrencias merecen ser los monarcas de la demagogia y la adulancia. Así que prepárense a ver los máximos exponentes del reino de la estupidez y la subestimación de la inteligencia convertidos en los reyes de la web o nada. Con esto, que escogieron una moda terrible, me iría demasiado. Una cosa terrible. ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde te vas? Y parecía que daba estatus. No, yo tengo un hijo que se fue para Perú. No, mi hermano se fue para Colombia. No, mi hermano está allá en Boavista. Mi mujer se fue, me dejó los niños y mi mujer se fue. O mi esposo se fue y me dejó los niños, pero me va a llevar después. Se convirtió en una moda. El caradura de Diosdado Cabello es capaz de decirle al mundo que cuatro millones de venezolanos rayan en el retardo mental y se van por seguir una moda. Por tener esa cara de tabla que no brinca un venado, es que Diosdado Cabello es nuestro rey semanal de la web o nada. Y la reina no se queda atrás, porque fíjense lo que fue capaz de decir esta mujer para ser considerada hoy en nuestro segmento de los monarcas, de la incapacidad, la ineficacia y la imbecilidad. Miren. Monarcas es un estado productor de petróleo y ha habido señalamientos por distintos factores de que ha habido una caída abrupta, no solamente de los precios, sino también de los niveles de producción y operatividad de PDVSA. ¿Cuál pudiera ser el balance que usted conoce sin ser esta una opinión oficial? Sí, mira, Monarcas se ha convertido en el primer país de Venezuela en el tema petrolero. Inclusive tenemos la reserva más grande del mundo, está en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Y bueno, estamos precisamente viviendo una guerra económica desatada que ha afectado en su mayoría no solo a PDVSA, sino también ha afectado nuestra población. Según la pobre gobernadora Yelixa Santaella, Monarcas es un país. Ella se une a la caterva de ignorantes del régimen que, encabezados por Maduro, son capaces de decir cualquier barbaridad sin medir las consecuencias. Ya vimos al rey y a la reina de la web o nada de hoy. Y de inmediato llegan quienes conforman la tribuna de adulantes, que no son otros que los lacayos de siempre en la corte de la web o nada. Hola amigos, soy Dora Mazzone. Un gusto en saludarlos. Quiero contarles que estoy aquí desde la sede del SAIME tramitando mis pasaportes y mis documentos importantes para mi país. Estoy muy contenta y muy agradecida porque la institución de verdad está funcionando a todo galope. Tengo confianza en mi país y sigo teniendo confianza en esta institución. Nuestra amiga Dora Mazzone dice que el SAIME funciona a todo galope. Y es verdad. Galoparon para anular el pasaporte a Nelson Bocaranda y están desbocados en el galope cobrando todas las gestiones a los usuarios en dólares. Tienes razón, amiga Dora. La corrupción está al galope en el SAIME. Antes de ir a nuestro primer corte queremos presentarles nuestros pequeños tips. Esos pequeños segmentos que con cariño y con gran gusto hemos llamado en esta sección nuestras huevonaditas. El doloroso fiasco de un grupo de venezolanos que vendió todo y se fue a vivir al extranjero. Ustedes han visto los videos. Duele. Se fueron de un país como seres libres a trabajar como esclavos en Lima. Vendieron un carro, dos carros, un apartamento. Se llevaron 15, 20 mil dólares porque la migración venezolana no se va con una mano adelante y una mano atrás como otras migraciones de otros países. Como han llegado, por ejemplo, nuestros hermanos colombianos a Venezuela con una mano adelante y una mano atrás. Y es en Venezuela donde consiguen trabajo, educación, salud, vivienda, empleo. Fija cómo se miran ahí unos y otros. Porque es que según Maduro la inmigración venezolana se va del país con 15 o 20 mil dólares en el bolsillo. Como verán, Maduro sigue insistiendo en que la Venezuela actual, bajo su dictadura, es la isla de la fantasía. Y para mostrarles que Maduro tiene razón, aquí tenemos imágenes de algunos migrantes que se van de Venezuela, casi millonarios. El puente Simón Bolívar que une a Colombia y Venezuela es el camino que millones de venezolanos han tomado para escapar de la crisis económica que atraviesa el país sureño. En 2017, Migración Colombia contabilizó 20 millones de ingresos, lo que equivale a casi la mitad de la población de ese país. Y en lo que va de 2018, pese a las restricciones migratorias impuestas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el éxodo de venezolanos continúa. La vida ya no es fácil. Preferimos emigrar y bueno, aguantar un poquito. Sabemos que es duro, emigrar es duro porque es dejar a nuestra familia los seres que más queremos. Pero o es emigrar e intentar o morirte ya de hambre. Se le ve por encima a esa venezolana que lleva ahí en el bolsillo 20 mil dólares. O lo lleva en la cartera, o lo lleva en un puñito, pues, para pasarla chévere en Colombia. La web o nada hace llegar a nuestra distinguida audiencia un valioso servicio público que esclarecerá cualquier duda que se pueda tener al respecto. Se informa a la ciudadanía que para la adquisición de los certificados de oro, los lingóticos, no se requiere la presentación ni del carnet de la patria, ni del carnet del PSV. Con la cara de pendejos es más que suficiente y serán atendidos sin necesidad de hacer colas. Ya lo saben, para comprarle los lingóticos a Maduro no hace falta el carnet de la patria, solo basta con la cara de bolsa. Ante los graves problemas y persistentes fallas eléctricas, ya se tienen alternativas para no recurrir a los ineficaces de Corpoelec. Que la Virgen de Herballos ilumine, porque Corpoelec es incapaz de hacerlo. Eso ratifica que la única manera de iluminarse en Venezuela es con velas. Con las mismas velas que sirven para alumbrar a la milagrosa Virgen del Valle. Y a continuación le presentamos a todos ustedes lo que será la nueva tira de programación en EBTV. A partir de la próxima semana tendremos tres nuevos programas para su disfrute y su deleite. El primero de ellos es el encantador de perros. Me encanta, eso están ladrando, igual que todos los venezolanos. Seguidamente podrán ver ustedes el encantador de gatos. Y para culminar este atractivo bloque de programación animal de EBTV, no podría faltar el encantador de burros. Imposible perderse este fabuloso bloque de tres programas, pero sobre todo el último que está rompiendo todos los récords de sintonía en el Palacio de Milaflores. Y no se aparten de nuestra sintonía porque al regreso tenemos más huevonadas para ti. ¡Gracias!